Ya me liberé de las cadenas a las que me até Por serte fiel, por entregarte mi alma y mi libertad Ya me envenené lo suficiente con tu desnudez por aguantar Todo el horror que me hiciste soportar Y soy yo, nadie más, la que dice que puede aguantar La que puede seguir, voy a sobrevivir y me volveré a levantar No quiero más de lo mismo creyendo que vas a reaccionar No voy a ser esa tonta que espera sentada en el sofá No quiero noches de vela pensando que vas a reaccionar No voy a ser esa pieza del juego que nunca ganará Ya me desperté del sol absurdo que me hizo perder La fe en mí, dando por hecho que yo era para ti Ya sé lo que es ir al infierno donde tú estás Donde eres tú, el rey de los que no saben amar Y soy yo, nadie más, la que dice que puede aguantar La que puede seguir, voy a sobrevivir y me volveré a levantar No quiero más de lo mismo pensando que vas a reaccionar No voy a ser esa tonta que espera sentada en el sofá No quiero noches en vela pensando que vas a regresar No voy a ser esa pieza del juego que nunca ganará No quiero más de lo mismo pensando que vas a regresar No voy a ser esa tonta que espera sentada en el sofá No quiero noches en vela pensando que vas a reaccionar No voy a ser esa pieza del juego que nunca ganará Oh, 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 oh Gracias.